Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A donde nos acompaña el profesor Clelio Campolina. Le pedimos al profesor Sergio que nos haga la presentación. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Ya se escucha bien? Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. En esta ocasión el doctor Clelio Campolina tocará uno de los temas centrales que nos preocupa a todos y tiene que ver con los conflictos derivados de las cuestiones de la globalización, la geoeconomía. La conferencia en específico es geopolítica y geoeconomía en conflicto. Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-China, impactos de la guerra, Rusia-Ucrania. Como mencionaba Rosario Rogel, esta conferencia forma parte del ciclo de conferencias internacionales, asuntos contemporáneos y futuros fundamentales organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Lerma y el Colegio Mexiquense. En el caso particular del doctor Clelio, de manera muy breve, les puedo comentar que él es doctor y magíster en ciencia económica por la Universidad Estadual de Campinas, es postdoctorado en la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, es profesor emérito de la Universidad Federal de Minas Gerais, fue rector de esta universidad también, fue ministro en ciencia, tecnología e innovación del gobierno de Brasil, es vicepresidente de la Asociación de Estudios Regionales, es miembro de la Academia Británica de Ciencias Sociales, cofundador de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio e integrante de su comité científico. El doctor Clelio Campolina tiene como principales áreas de interés de investigación, la economía regional, la economía brasileña, la economía tecnológica, el desarrollo económico y la relación de América Latina con China. Tiene una producción de más de 200 artículos, capítulos de libros y libros publicados en Brasil y en el extranjero que pueden consultarse digitalmente. Por otro lado, también nos acompaña como comentarista el doctor Mauricio Gutiérrez Cortés, que es doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador del Centro de Investigación de Estudios Avanzados en Ciencia Política y Administración Pública, también de nuestra universidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACY y su trabajo contempla aportaciones a la teoría de la administración pública, al análisis de políticas públicas y de la divulgación histórica y del sistema político administrativo en México. La dinámica que vamos a seguir es muy sencilla, el doctor Clenio Campolina nos hará el favor de exponernos sus ideas en 45 minutos, posteriormente el doctor Mauricio Gutiérrez hará los comentarios correspondientes en 15 minutos, y finalmente tendremos abierta una sesión de preguntas y respuestas por 25 minutos, en los cuales les pediríamos a ustedes que sus preguntas las pudiesen formular a través del chat. Entonces, sin más preámbulo, Clenio, te pedimos por favor que nos expongas tu conferencia. Gracias. Muchas gracias. Inicialmente me gustaría agradecer al compañero Sergio González, que tiene la tarea central de coordinar como secretario ejecutivo la red iberoamericana de globalización y territorio, con toda la competencia y la dedicación. Entonces, muchas gracias a usted por el trabajo este. Gostaría también de agradecer al profesor Mauricio Gutiérrez, que está en cargo de hacer el debate, que es fundamental para pensar el futuro del pensamiento latinoamericano y global. Gostaría de agradecer a Rosario, que está en cargo de hacer así la dinámica de la presentación, y a todos los compañeros que nos asisten. Bueno, Rosario, ¿podría entonces empezar la primera transparencia? Yo voy a hablar sobre la geopolítica y geoeconomía. Estados Unidos versus China, Estados Unidos versus Rusia, Estados Unidos-China, y cuáles los impactos de la guerra rússia-ucránia. Es muy cedo, muy temprano para hablar sobre las consecuencias de la guerra, pero vamos a esto. Por favor, la próxima. Bueno, rápidamente, como un histórico, principalmente para los estudiantes que tal vez no tengan mucha familiaridad con el tema, y yo diría que las antecedentes, la primera, por favor, las antecedentes de la dominación territorial y política, geograficamente los territorios próximos eran ocupados por los grupos, muy bien, geograficamente próximos. Las dificultades de transporte y comunicaciones, en ejemplo de las disputas de territorios entre los tribos, impérios y dinastías, y, por tanto, no había disputas de longa distancia. La creación de los estados nacionales y el desarrollo de los medios de transporte creó una descontinuidad en la geografía de la ocupación y del control. Y entonces, la origen del antiguo sistema colonial con los países de Europa, y hay un ascenso de Europa en relación a Ásia. Y la primera gran manifestación del imperio global en la Edad Moderna es el imperio británico. Es un gran imperio mundial que va del siglo XVI hasta la Primera Guerra Mundial. La revolución industrial, el desarrollo tecnológico, la máquina a vapor, la navegación a vapor, la ferrovia, en su auge, el sol nunca se puso en el imperio británico, porque ocupaba parcelas del globo del ocidente al oriente. Hay que mirar, por ejemplo, que la India era una colonia inglesa. Australia y Nueva Zelanda también eran colonias inglesas. En toda parte de América del Norte, de África y etc. El liderazgo inglés se basó en el primer y en el segundo centros tecnológicos de longa duración. Nosotros lo llamamos de ciclos de contratiefe. Contratiefe ha sido un economista ruso que en 1927 publicó un artículo seminario mostrando que los ciclos económicos estaban en la dependencia de los ciclos tecnológicos. Esto fue seguido por otros autores y hoy hace parte de la literatura internacional, principalmente de la literatura neochunteriana, aunque haya también hoy una interpretación de la IV Revolución Industrial. Yo prefiero llamarlo en los grandes ciclos, como voy a decir, en poco. El segundo comenzaba a perder liderazgo para la Alemania y Estados Unidos. Entonces, en el final del ciclo 19, comenzaba a perder liderazgo económico y tecnológico para la Alemania y Estados Unidos. La próxima, por favor. Entonces, resgatando un poco, teoricamente, el conceito teórico de geopolítica, nasceu con un geógrafo alemán que era Federico Hatzel, que, aliás, era un geógrafo inglés, y después de una kinder, que era un geógrafo inglés, un en 1893, otro en 1904, la idea de la dominación política, por el hard power, por el poder militar y después por el poder económico. Y una kinder, que era un geógrafo inglés, viene con el conceito de Hetzlán, que quien dominase la Eurásia controlaría el mundo. Este es el conceito inicial teórico de la geopolítica. Entonces, tenemos la tercera mudanza en el padrón tecnológico, desde el final del siglo XIX hasta aproximadamente 1930. La Alemania ganha etapas, el nuevo padrón tecnológico, con la electricidad, con la química, con la alianza del capital financiero con el capital industrial, como está muy bien descrito en el libro de Río Perdin. Entonces, la expansión ferroviaria en Estados Unidos ha sido otro movimiento. La articulación entre el carbón, la sideruja y la minería creó aquello que Schumpeter llamó de el corazón y el sangre del capitalismo del siglo XIX. Entonces, viene la primera guerra mundial, que es fundamentalmente una disputa inicial entre la Alemania, entre la Inglaterra y con la entrada de los Estados Unidos. Entonces, la Alemania y la Italia, y el imperio austro-húngaro versus la llamada triple sentencia, que es Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. La consecuencia es que la Alemania sale derrotada y hay también el fin del imperio austro-húngaro y del imperio otomano. Hay que mencionar que la ascensión del imperio británico se da también, o del poder alemán se da también con la crisis del imperio russo. Entonces, viene simultáneamente la Revolución Russa. No hay un liderazgo dominante, una turbulencia en la orden global entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay cambios tecnológicos fundamentales, la industria automotiva, el petróleo, la petroquímica, y el poder militar y el poder económico. A la próxima, por favor. El poder militar liderado por Rusia y por Estados Unidos, y el poder económico, fundamentalmente por Estados Unidos y su alianza con la Europa. Entonces, la Segunda Guerra, entre los países europeos, y la Rússia también está junto con los países europeos, y la versus la Alemania, el Japón, Italia. Entonces, y la derrota de la Alemania, la segunda vez, y sus aliados. A Unión Soviética assume un poder militar y expansionista en todo el territorio de Europa, incorporando 15 países en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y creando aquello que se denominó la Cortina de Erro. Y empieza entonces la Guerra Fria, liderada por un lado por Estados Unidos y sus aliados, y por otro por Rusia y sus aliados. En los Estados Unidos hay una expansión armamentista, un hard power, como se dice, poder militar, poder monetario, dólar y poder económico. La Rússia tiene poder militar, pero no tiene poder económico. Y la orden global, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza con el G4, después de la LG6, después de la LG7, que es un grupo de países, cuatro países europeos, más Estados Unidos y más Japón para formar el G6, después se incorpora el Canadá, se forma el G7. La próxima, por favor. Y, finalmente, después de la Guerra Fria, con la desintegración de la Unión Soviética, el desbilitamiento de Rusia, los Estados Unidos asume un liderazgo temporario, de curto prazo absoluto. La idea del mundo monopolar, el libro de Fukuyama, el fin de la historia, era la idea de que ahora los Estados Unidos iban a ser una potencia dominante de manera permanente. Hay, nuevamente, un cambio al padrón tecnológico, con lo que nosotros llamamos el quinto ciclo de contratiefe, a partir de 1990, aproximadamente, con las tecnologías de información y comunicaciones, con los Estados Unidos en la lideranza, y el mundo con una globalización, un proceso de globalización acelerado, poder militar, poder económico, poder monetario, poder cultural, poder lingüístico. Es el momento que se pasa de la idea del hard power, que es el poder militar y económico dominante, para el soft power, la importancia de la moneda, pero también de la cultura, de la lengua, etc. Y así, entonces, con el enfraquecimiento de una sociedad, se incorpora a ella a la gobernación global, que es el llamado G8. La próxima, por favor. Entonces, simultáneamente, empieza la llegada de China y la crisis del capitalismo ocidental. Es un ascenso chino y asiático y comprensión del ciclo tecnológico. El llamado sexto contratiefe, que creo que está en curso ahora, es la continuidad de las tecnologías, de la información y comunicaciones, el ascenso brutal de las biotecnologías, de las nanotecnologías, que son los nuevos materiales, de la impresión en 3D, de los nuevos materiales, de la biología sintética, de la genética clínica, de la inteligencia artificial. Entonces, es un pacote de inovaciones un poco diferenciadas. Y hay, además, el desafío contemporáneo, desde el punto de vista de salidas de bases energéticas no poluentes y la cuestión ambiental, que ahora también asumió la agenda. Dificultad de quemar el estoque de capital viejo del capitalismo central. La China tiene un estoque de capital nuevo. Algunos países, como la Corea, también un estoque de capital nuevo. El Japón aún tiene un estoque de capital viejo, pero está quemando. Entonces, hay que hacer la transición tecnológica. Entonces, hay una gran dificultad en la governanza global. El G6 había se transformado en el G7, después en el G8. Como no alcanzaba a ser la conferencia de manera global con la globalización, se creía el G20. Y ahora, con una relativa crisis de algunos países que hacían parte del G20, se vuelve a dos sistemas. El G20, que se reúne periodicamente, y el G7, que se reunió y entonces como un poder un poco diferenciado. Pero todo esto muestra la dificultad de la governanza global, del sistema produtivo mundial. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias principales? Los cambios del escenario económico global. Tomei acá apenas las fechas de 2000, 2020, y tengo acá una columna con la área, con la copulación, que es un buen indicador, pero voy a quedarme en los datos de la participación relativa del PIB por grandes blocos o país de las exportaciones. Los Estados Unidos reducen su peso en el producto mundial de 20,9% para 15,8% en 20 años. La Ásia sube de 32,9% para 47,2%. Y la China, en particular, de 6,4% para 18,3%. La Unión Europea también cae de 21,9% para 14,8%. Y acá hay una cifra de Brasil por engano, porque no es para discutir Brasil, pero yo iba a sacarlo y no me dio tiempo. Las exportaciones, Estados Unidos cae de 13,8% para 10% del total mundial. La Ásia sube de 30% para 44% y la China en particular de... No, este... La China en particular de 3% para 10% o casi 11%. Y la Unión Europea mantiene el peso en las exportaciones porque la Unión Europea tiene un comercio interregional muy fuerte por la Unión y entonces ella mantiene un poco el comercio internacional interregional. Y después yo voy a hablar sobre el deslocamiento del comercio del bloco europeo para China y el incómodo que está causado en Estados Unidos. También la próxima, por favor. Indicador de la perda del poder económico y científico de Estados Unidos y Europa. Y acá ella es percentual de inversiones en investigación y derasolos. En el año 2000 Estados Unidos lideraba con 26,7% de las inversiones en inversiones y derasolos. Y Cali para 21% en 2021. La Unión Europea que tiene 16% mantiene aproximadamente hasta sobre un poco y más la diferencia está en China que sube de 3% de las inversiones mundiales para 21%. Estados Unidos Cali de 26% para 27%. Y los otros países de Ásia, Índia, Corea, Japón, Singapur y Hong Kong sobe de 13% para 17%. Entonces, todo esto muestra un cambio perfectamente. La próxima como ya estaba. Estas acá son los artículos científicos publicados en inglés. Miran que en el año 2000 Estados Unidos estaba en liderazgo con 154 mil papers publicados. En el año 2020 Estados Unidos está en la segunda posición con 624 mil. Y la China que estaba en la sétima posición acá con 51 mil papers sobe para 744 mil papers. Es impresionante la inversión china en ciencia y tecnología. Yo he ido a China 10 veces. Incluso he hecho un convénio de mi universidad con la universidad chinesa que inclusive va a caer un curso de mandarín. Y a lo largo del periodo entre el año 2000 la primera vez que fui ahora es impresionante como se cambió la realidad china. Es impresionante. Y entonces otros países están ahí pero yo no tengo tiempo de me detener a ellos. La Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo que voy a mencionar de aquí a poco pero la disputa central desde el punto de vista científico está entre China y Estados Unidos. Y mira que los artículos son artículos publicados en inglés y son seleccionados por el CIMAG que es una fonte ocidental no es oriental. La próxima por favor. Mira el percentual de inversiones en desarrollo de inversiones en investigación en desarrollo en relación al PIB al producto del país. La Corea del Sur investe en 4,35% del PIB por los dados internacionales de R&D Forecasting. Yo estuve en Corea en el final de 2019 y conversei con muchas personas en Corea y me decían que la meta era alcanzar 5%. Y en segundo lugar viene el Japón también que está intentando mantener la corrida científica y tecnológica. Después viene los Estados Unidos con 2,8%. Después la Alemania con 2,8%. La Francia con 2,2%. Y en China con 1,98% y ahí va caiendo sucesivamente. Y mostra que los países de América Latina entre los 10 primeros ni siquiera entran. Solamente Brasil que tenía 1,16% pero yo temo como el ministro de la Ciencia y Tecnología que la cifra ahora con la situación que tenemos en Brasil es menos que 1%. La próxima por favor. La próxima Rosario por favor. La próxima la próxima transparencia aquí. Y esta acá es un gráfico que la que la la de World for a Carta publica anualmente que da una síntesis con tres indicadores de la posición relativa de los países en la corrida científica y tecnológica. El tamaño de la conferencia es el volumen investido de inversiones en ciencia y tecnología. Mira que Estados Unidos está acá el azul de bola grande arriba acá arriba aquí exato y la China está acá debajo pero el tamaño de la conferencia es similar y los demás países. Mira que a Corea del Sur que tiene un tamaño económico menor pero está deslocada por acá con un tamaño relativo. Y en el eixo horizontal está la posición del gasto de las inversiones en relación al PIB. Mira la posición de estos países, Finlandia, Corea del Sur, Israel y la posición de algunos países de América del Sur. Brasil está aquí abajo, México está aquí un poquito más abajo y en el eixo vertical es el número de investigadores por cada 100 millones de habitantes. Mira como la Finlandia está allá arriba, Corea está en una posición intermediaria y va a ir a ir. La China tiene un percentual relativamente pequeño de investigadores en relación a 100 mil habitantes porque la China tiene una população de 1 bilhão y 400 millones de habitantes. La próxima, por favor. Reacción del capitalismo ocidental a estos cambios. Primero, la tentativa de retomada del poder industrial por Estados Unidos. El gobierno Obama lanzó el llamado Network North American Network for Manufacturing Innovation. El gobierno Obama transformado posteriormente en Manufacturing USA, que es la tentativa de una alianza entre las universidades, las empresas productivas y el poder público, las políticas públicas. Es por esto que el programa inició siendo coordenado por el rector de la Universidad de Harvard y por el presidente Dow Chemical, o sea, un empresario líder y un reitor líder para coordenar el programa con objetivo de hacer esta alianza. Las últimas estatísticas que tengo, la creación de institutos de universidad 9 de los 15 instalados están ligados al Departamento de Estado. Esto indica algo que todos sabemos, que la orientación principal de la investigación americana es la producción de armas. Entonces, que es una forma de mantener el poder global. Y, imitando lo que ha sido hecho en Corea, en los años 60, que se creó el KIST, el Instituto de Science y Technology, que tiene 22 laboratorios de tamaño monumental, una área geográfica enorme, cada una en una área, que ha dado sustentación a la industria coreana. Y la creación de los institutos de investigación, ¿está certo? Y ahora, Estados Unidos están apoyando el KIST, que es el Coreano Instituto de Science y Technology. Estuve ahí visitando, en novembro de 2019, un nuevo centro de pesquisa en Vietnam y otro en Camborja, que, para mí, la idea de fortalecer el grupo de un colar de aliados del capitalismo central en Ásia, como, parcialmente, Corea del Sur y Japón son, parcialmente, aliados de Estados Unidos, pero con un comércio interregional con China creciente. Entonces, es la tentativa de copiar de los aliados, de fortalecer los aliados en el leste asiático. La próxima, por favor. ¿Cuál es la reacción europea? Esforzo de avance tecnológica de Alemania, con toda la concepción de indústria 4.0. Después, el nuevo plan de desarrollo tecnológica de Alemania, que ha sido lanzado en 2018. Después, el manifiesto franco-alemán por el desarrollo científico y tecnológico, que es de 2019. en cuarto lugar, el esfuerzo de la Unión Europea para ampliar gastos en investigación e inovación. Y, además de la Unión Europea, cada país hace esfuerzo individual, el aumento de los gastos propios en pequeños países europeos. Si usted toma las cifras contemporáneas, ve que el percentual de inversiones en relación al PIB está creciendo en todos los pequeños países europeos, en el intento de no perder la corrida científica y tecnológica. Para eso, no crea liderazgo global, porque, para tener liderazgo global, en mi punto de vista, tiene que tener dimensión territorial, dimensión populacional y dimensión económica. Por eso, que el dólar es la moeda de referencia internacional global, porque tiene por detrás la economía más fuerte del mundo. La próxima, por favor. Entonces, la crisis global y busca de nueva orden mundial y la guerra rússia-ucránia. Primero, el retroesforzo del poder militar justo. Segundo, el aumento del poder económico científico china y asiático. Tercero, el declive del poder económico de Estados Unidos y Europa Ocidental. Y, en el momento, el dólar, hay varias interpretaciones que el dólar está perdiendo prestigio como moneda de reserva internacional. el bloqueo de las reservas soviéticas y la inseguridad en relación al dólar, principalmente por los chinos, es creciente. Hay ahora toda una transformación del sistema monetario que se impeza, liderado por China, que es la creación de la moneda digital sustentada por el tesoro de los respectivos países. Esto está creciendo en el comercio chino y puede ser una nueva, es muy temprano para avaliar, pero puede ser una nueva moneda para las trocas internacionales y las reservas internacionales. En la medida que la China haya asumido el liderazgo del comercio internacional, en América Latina, por ejemplo, acá en el Blocos Sur, México tiene un comercio muy vinculado a Estados Unidos, pero los países del Cone Sur, el Brasil, Argentina y los otros, tiene también un comercio más global. Y si usted toma la hora, por ejemplo, acabe de ver las cifras de Brasil con Argentina y Uruguay, las exportaciones China para Argentina y para Uruguay, que eran relativamente pequeñas, ultrapassaron las exportaciones brasileñas para Uruguay y para Argentina. Y la Argentina ha entrado en el programa de el programa de las rotas y de los cinturones. Hay indicadores de un grande volume de reservas, de recursos que serán invertidos en Argentina en el programa de cinturones y rotas, porque el cinturón y rotas tiene la parte territorial que va para la Europa, pero tiene toda la idea del cinturón, la rota es territorial, pero el cinturón es marítimo. Entonces, la idea de fortalecer y el grande esfuerzo de China para crear una ligación de la América del Sur con el Pacífico, con el Pacífico, porque esto reduciría el costo de transporte entre América del Sur y la China, porque no tenía que dar la vuelta por el distrito de Panamá. Entonces, ¿cuál es la nueva moneda de referencia? Esa hipotética cesta de monedas. Há, inclusive, varias interpretações sobre la criación de la moneda digital pelos bancos chinos, de su participación crescente en el comércio internacional y en las reservas. Parte de las reservas chinas ya están en moneda digital, y esto puede, es una cuestión de muy largo prazo, porque mira que la Inglaterra perdió la hegemonía en la Primera Guerra Mundial y la libertad y el pau, continúa siendo una moneda relativamente muy fuerte, pero no es más la moneda de referencia en las trocas internacionales. Y todo esto articulado con el avance tecnológico central, las tecnologías 5G, y la China está hablando en desarrollada la tecnología 6G, la Huawei, que es la empresa central de suporte a los avances tecnológicos en la área digital de China, está totalmente atrelada. Mira que China tiene más o menos como 50% del PIB através de los grupos estatales, pero los grupos estatales chinos son ordenados por la SASAC, que es la sigla en inglés del Centro de Coordena del Sistema Estatal. Disseran que me parece muy exagerado, pero por el tamaño de la populación china, que tiene 2 millones de funcionarios de la SASAC. Ellos planean y administran todos los grupos estatales sobre la ordenación que tiene que tener eficiencia de mercado, pero hay que respetar la lógica de las administraciones centrales del gobierno china. Esta es una cuestión que puede alterar o impactar el comércio internacional. La cuestión del poder militar china, nadie sabe muy claramente. Es obvio que China está desarrollando poder militar, tienen un poder tecnológico muy grande. Por ejemplo, el satélite que hace la observación de la tierra en Brasil, ha sido lanzado de China. Yo he ido a China cuando era ministro a hacer lanzamiento del satélite. El satélite ha sido desarrollado parte en Brasil y parte en China, pero el foguete que lanza el satélite es China. Ahora, el gobierno brasileño decidió no aceptar más las medidas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque el instituto está con muchos cientistas de muchos renomes que no aceitam subjulgar a orientación política del gobierno, entonces consta que el gobierno brasileño ha contratado una empresa privada internacional, que no sé de dónde, supuestamente Estados Unidos, para hacer la conservación de la tierra y decir que no está habiendo desmatamiento, no corte de la floresta y ni polución. No sé qué va dar eso, porque la comunidad académica está reagiendo muy fuertemente. Entonces, todo indica que estamos en fase de desenho de una nueva ordem global. Hay interpretaciones que el ciclo tecnológico, el llamado ciclo de contratiefe, tiene una duração media de aproximadamente 50 años, pero el ciclo de orden global es más o menos de 100 años. Entonces, estamos aún un poco lejos de 100 años de la Segunda Guerra Mundial, mas hay el tiempo se encurta. Entonces, todo eso indica que puede ser una transición inestable, muy sangrenta y muy imprevisible. Estamos muy en el calor de la hora, no tenemos condición de hacer una interpretación conclusiva, inclusive porque todas las interpretações dependen de los fenómenos contrários, de los fenómenos que estamos viendo en esta corrida científica y tecnológica, los riesgos económicos y políticos y las disputas del liderazgo mundial. La inteligencia artificial, nada tiene mucha clareza de cuáles son las consecuencias de la inteligencia artificial. Es un avance muy grande en todas las áreas de la vida económica y social, incluso en la medicina, pero hay mucha inseguridad. Yo converso siempre con los especialistas en la área de computación y toda área de tecnología digital, y ellos, los más serios, dicen que hay mucha imprevisibilidad. ¿Cómo controlar eso? Vean la de las redes sociales hoy, que es una cosa que nadie sabe como controlar. Segundo, la ingeniería genética. ¿Qué los laboratorios pueden producir? ¿Quién sabe de qué a poco usted va a tener un humano que es generado en laboratorio? Aliás, hay tecnología disponible para eso. ¿O hay un ciber humano, una persona que tiene parte humana y parte artificial? Todos estos son desafíos que la sociedad tiene que mirar. Se costuma decir que la ciencia y la tecnología son fundamentalmente las áreas de la ciencia básica. Yo, como hecho, el curso de engenharía, dos cursos de engenharía, antes de me tornar un económico político, me parece que me dieron la autoridad de desafiar el debate de ellos y decir que la científica y tecnológica es también y antes de todo una cuestión política y social. Tiene que ser interpretada política y socialmente, cuáles son las consecuencias económicas, cuáles son las consecuencias sociales, cuáles son las consecuencias políticas, porque cabe a ellos monitorar, analizar, interpretar estas consecuencias y ver si es posible coordinar estas cuestiones. Tercero lugar, la cuestión del medio ambiente. Esta es una cuestión muy reciente, la primera conferencia mundial del medio ambiente, ha sido en 1972 en la Suecia, y esta cosa va ganando una dimensión muy fuerte, y en el caso del Brasil, este es un desafío contemporáneo muy grande, el país es muy grande territorialmente, tiene una área forestal muy alta, que es la región amazónica, con sus vecinos, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolívia, principalmente, y entonces hay toda una disputa política en Brasil en este momento, porque el gobierno natural está intentando liberar todo el desmatamiento, las reservas indígenas, la mineración en terras indígenas, cosas del estilo. Hay aquí un debate muy fuerte desde el punto de vista de la ambiental. En cuarto lugar, ¿cuáles son las consecuencias de la corrida científica y tecnológica, de la inteligencia artificial, de la automatización generalizada y todo sobre el empleo? ¿Cómo va a quedar el empleo? Hay varias interpretaciones. Algunas delas dicen que hay que crear una alternativa de empleo, tal vez trabajar menos, pero tener distribución de ingresos. Todos estos puntos ya son un poco mencionados por, no solo por los críticos del sistema, como también por los pensadores convencionarios. Stigler, por ejemplo, que es un premio Nobel, tiene dos libros, ya no muy recientes, mencionando los riesgos de la concentración del ingreso en el mundo, diciendo el riesgo que el propio capitalismo tiene, si no inserto un cambio en la distribución del ingreso. Cada vez más, en medio de la crisis económica global, aumenta la concentración del ingreso. Este es un problema muy complejo. Vivemos en países en que esto es más agudo. Brasil possivelmente tiene una distribución del ingreso peor del mundo. Somos peor que la África del Sur, que es un país de apartheid y más concentrado que todos los países de América Latina. Todo esto poderá generar una catástrofe humana, no sabemos. La humanidad no nació con el universo, la humanidad nació después. Quien sabe que vamos virar los dinossauros del futuro. La espécie humana puede ser. Estoy aquí apenas aflorando investigaciones, no vamos quedar sin dormir y ni dejar de tener una vida más agradable, pero como cientistas, como científicos, como investigadores, tenemos que pensar en estas posibilidades. Y, portanto, ¿cuáles son los futuros de la humanidad diante de este cenario que es de una transformación global desde el punto de vista económico, social, político, global, mundial? La próxima, por favor. Entonces, el riesgo adicional, estamos viviendo la guerra de Estados Unidos, Ucrania, aliás, de Rússia, Ucrania, con una intervención fuerte también de Estados Unidos y de la NATO, de la OTAN, en el conflito, porque la OTAN y Estados Unidos están mandando armas todo el tiempo para la Ucrania, entonces, nadie sabe si esto puede ganar una orden de una disputa global. ¿Cuál son los riesgos? No tenemos como avaliar las consecuencias de la guerra rússia-ucrana en este momento y cómo esto puede afectar el resto del mundo. Entonces, vamos ahora a la cuestión potencial de conflito. La potencial de conflito está en la Ásia. ¿Cuál es el riesgo de la política de China y Estados Unidos decide intervenir en la disputa? Primero, la intención de China es reanexar Taiwan. Todos conocen que desde la Revolución de 1949, China tiene propósito de reanexar Taiwan. No es una cosa sencilla, es una cosa muy complexa, pero la intención es manifiesta. ¿Cuál el riesgo de la reacción americana? de intervenir en la China, porque además de la disputa por mantener una cierta liderazgo sobre el capitalismo central, que Taiwan también participa, hay disputas adicionales, las disputas del Mar de China que son muy gratos, porque el Mar de China tiene riqueza potencial y gran interés de control militar. Los chinos están haciendo varias bases militares en las islas del Mar de China. Hay una fuerte disputa de varios países asiáticos por el control del Mar de China. Los chinos en primer lugar, los japoneses en segundo lugar, los coreanos en general en segundo lugar, Taiwan también tiene interés, Filipinas tiene interés, Vietnam tiene interés, Brunei tiene interés, Malávia tiene interés y Estados Unidos tiene interés en control principalmente de bases militares en el Mar de China. Esto puede abrir un nuevo conflito, que nadie sabe si va a ocurrir, si no va a ocurrir y las consecuencias entonces estamos en una situación muy difícil, muy compleja, con mucha dificultad en analizar las consecuencias y como inserir la América Latina en este complejo. La próxima, por favor. Como queda la perifera mundial, incluida la América Latina. La perifera mundial, hay una disputa entre Estados Unidos y sus aliados, principalmente en la Europa Ocidental, con Lúcia, desde el punto de vista militar y político, por un lado, y ahora la guerra comercial con China. La perifera mundial es no solo en la América Latina, como África, como el mundo árabe, todo esto es una situación muy compleja para saber cómo va a quedar esto. Observe que, además de muchas divergencias entre la China y Japón y Corea, observe que Japón ha ocupado Corea por varias veces y la última entre 1910 y 1945. Y también Japón ha ocupado el norte de China, la Manchuga. Esto dejó muchas cicatrizas. Si usted lee un libro que salió recientemente sobre las mujeres de conforto, que es una cosa dramática. Yo fui muchas veces a Ásia y conversé con las personas que se genera alguna intimidad, hay personas vivas que vivieron en la época de dominao colonial de Japón. Y las mujeres de conforto, el exército japonés, está documentado, sometían las jóvenes coreanas y chinas a servir a los oficiales japoneses. Entonces, esto es una fratura muy fuerte desde el punto de vista político, pero la Ásia está se integrando comercialmente. Los acuerdos comerciales de China con los países asiáticos, ha sido assinado un acuerdo de comércio regional muy fuerte en el pasado, incluyendo Austrália y cosas del estilo, puede crear un nuevo desafío, podemos vivir en una fase de transición muy turbulenta. Entonces, es esto que quería levantar. Yo me apureí aquí porque me gusta ser muy cuidadoso con el tiempo, entonces, pasé muy temprano, pero el objetivo no es el detalle, es levantar las preocupaciones para pensar cómo los investigadores pueden participar de esta análisis, no tenemos decisión política, pero nos cabe fornecer subsídios para la sociedad, para los gobiernos. Este es el papel de las universidades y los cintos de investigación del mundo entero. Y acá, el Sergio tuvo la cordialidad de escribir muy gracias, muchas gracias, como se diría en español. Muchas gracias a todos ustedes, desculpe porque me morrera a llegar acá y dice, por favor, abre un poquito más bajo, está muy alto. Entonces, gracias a todos ustedes por la presencia, por el acompañamiento. Y ahora vamos a ver las críticas del profesor Mauricio, que sean un bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, querido, de verdad. ¿Estás por ahí, Sergio? Sí, claro. Bueno, entonces le pedimos al maestro, al doctor Mauricio Gutiérrez, si nos brinda algunos comentarios. No sé si quieras compartir pantalla o solo así, Mauricio. Solo así está bien, doctor. Gracias. Muy buenas tardes, ya buenas tardes a todas, a todos. Doctor Clerio, un gusto conocerle, un placer saludarle y un honor comentarle después de esta conferencia, después de esta charla matutina de temas sensibles para todos y para todas. Un saludo de parte de las autoridades de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, que están firmemente comprometidas con nuestras actividades y nuestro Congreso. En el ánimo del respeto de todos del tiempo, atenderé a lo siguiente. De entrada, decía muy humildemente y me parece maravilloso el doctor Clerio que el principal motivo de estas charlas es generar preocupaciones. Me parece que de entrada lo que nos deja es muy preocupados y preocupados con muchos temas que se abren al paso de una conferencia, al paso de una charla que ha logrado articularnos una visión global para tratar de entender cómo participar de parte de cada uno de los países en este proceso de cambio tecnológico, de cambio cultural y de cambio de ciclos económicos y políticos. Lo que nos ofrece el doctor es esta mirada global, esta mirada histórica y esta mirada teórica para tratar de darnos elementos para buscar identificar la forma en cómo entender lo que sucede y para eso por supuesto parte de una dimensión de relación entre las transformaciones empíricas y la gran capacidad que hemos desplegado a lo largo de nuestra civilización para tratar de dimensionar espacios teóricos que nos permitan reconocerlo. Al principio de la charla el doctor decía que es muy temprano para hablar de la guerra y parto de ahí para señalar que entonces doctor pareciera que estamos muy lejos ya de la comprensión de la guerra a la que nos invitaba el varón von Klauswitz cómo entender la guerra cómo entender las relaciones de geopolítica y las relaciones geoeconómicas para esto por supuesto habrá que dimensionar nos invita el doctor a reconocer los orígenes del pacto global y del orden global que se encuentra en crisis o que se encuentra en un cambio de transición estos orígenes nos van a los propios orígenes de occidente del occidente de las democracias liberales contemporáneas y por supuesto también a los orígenes de lo que para man era la capacidad infraestructural del estado esta idea fundamental en donde se asienta el poder del estado nacional este estado nacional que a lo largo del siglo pasado después de la segunda guerra se ve en crisis a sí mismo y se ve hoy vuelto a referir como quizá una alternativa estas dimensiones teóricas nos dan entonces una idea de coordenadas generales para entender o el desastre o entender la crisis cuando nos habla de este nuevo orden geopolítico y geoeconómico me parece que nos invita a observar que lo que observamos ahí con estas cifras alarmantes y cifras prometedoras también por otro lado en términos de desarrollo tecnológico y de inversión nos hablan de las manifestaciones de un proceso de cambio estas manifestaciones del proceso de cambio nos llevan también a reconocer las condiciones de los mecanismos de la gobernanza global estos mecanismos por los cuales solemos acercarnos a ellos pensando en los cómos antes de en los procesos pensamos en la importancia de incrementar la inversión tecnológica la inversión en educación como parte de los de las respuestas de los de los países latinoamericanos cuando lo que observamos detrás a partir de la de la charla del doctor es precisamente la manera en cómo se van articulando las condiciones los mecanismos de participación en la gobernanza global y cómo en este cambio de actores que tratan de impulsarlos que tratan de dirigirlos primero de participar en ellos después de dirigirlos y finalmente de controlarlos encontramos estas dimensiones de imperios esta vieja idea de los imperios o esta nueva idea de los liderazgos globales quiénes son estos líderes globales quiénes fueron estos imperios la charla la charla del doctor Campolina nos lleva por otro lado también a observar lo que de la mano de autores como Stiglitz Fukuyama Huntington lo que pareciera lo que en algún momento pareciera ser solo una referencia a la crisis al ocaso del imperio americano pero que en realidad formaba parte de una narrativa desde la teoría y la reflexión política para reconocer cómo estábamos transformando estas bases de participación y de control global el doctor apunta a dos tres elementos fundamentales insisto que nos recuerdan a las viejas estructuras del Estado Nacional cuando nos habla de lo que el desarrollo del control territorial este concepto de dominio territorial nos invita a observar cómo hemos cruzado y cómo hemos ido incorporando elementos desde el dominio territorial el control geopolítico a la dimensión de desarrollo regional desde el control económico y la manera en cómo desde ahí podemos observar otro tipo de dominio un cambio en los mecanismos de dominio global y del mundo que tiene que ver con esta transición de la que hoy nos invita a observar su último episodio su episodio más reciente que es el desarrollo tecnológico este proceso de desarrollo tecnológico que se va a manifiesto como esta gran herramienta como este gran espacio y como este gran punto de explosión como este gran punto de concentración del nuevo poder político este gran punto estas dimensiones a las que nos acerca el doctor campolina nos hacen preguntarnos dos o tres cosas dos o tres elementos que son con las que voy cerrando la primera es bueno cómo funcionan cómo se articulan estos nuevos actores quiénes son cómo logran estar ahí y qué es lo que están pulsando cuál es el cuál es el elemento central que están pulsando como el nuevo si me permiten la metáfora el nuevo ariete de batalla con el cual están tratando de romper las fronteras que otrora eran geopolíticas y que hoy son comerciales y tecnológicas estos nuevos retos a los que nos enfrentan nos permiten preguntarnos también cómo participar de ellos y con esto voy atendiendo al punto final nos preguntamos cómo participar de ellos y vemos los últimos elementos vemos las manifestaciones de estos comportamientos pero al mismo tiempo el doctor el doctor Campolina nos invita a pensar históricamente la forma en cómo se han estructurado estos estos nuevos actores globales y doctor me hizo pensar en las en algunas propuestas y en algunas discusiones de teoría política como algunas que suceden en el centro de Europa que nos llevan a pensar en algunos elementos que se van articulando cómo se van conformando estos actores me parece que hay una hay un punto central y es una convergencia que comienza por un desarrollo político y administrativo central es decir estas nuevas potencias como China que van albergando posibilidades de desarrollo y de impulso a la tecnología comienzan por generar condiciones de control político y económico este desarrollo político y estabilidad política permite generar condiciones de desarrollo económico y de control hay una idea fundamental a lo largo de estos casos que nos expresa de una gran capacidad para generar autonomía y control económico significativos lo cual permite al mismo tiempo potenciar los recursos materiales y potenciar lo que en algún momento el desarrollo urbano y el desarrollo regional entendía como recursos demográficos solo es así que podemos pensar en cómo estos recursos estas capacidades y esta estabilidad ha permitido a estas nuevas naciones emergentes como el bloque asiático impulsar un desarrollo tecnológico que le permita generar condiciones de participación en estos mercados emergentes y de impulso tecnológico y de impulso político hay un último elemento que es el que me gustaría ponerle y platicar con usted doctor y es usted que ha visto a lo largo de su experiencia y ha participado del desarrollo notable en América Latina de Brasil hay un elemento que me parece central y es la capacidad de desarrollo administrativo la capacidad de desarrollo administrativo a partir de lograr estabilidad política que permite generar estos controles y generar este espacio de dirección este espacio de dirección que permite entonces generar una manera en cómo manifestar eficiente eficazmente pero también darle un rumbo al país recuerdo y quizá usted también estos discursos de Xi Jinping al frente de la administración china que reafirma por ejemplo la importancia si bien de una conversión cultural o de un fortalecimiento cultural también del fortalecimiento de la conducción de los procesos administrativos finalmente entonces con estos elementos podemos pensar en qué es lo que han hecho estas potencias y qué es lo que no estamos haciendo en América Latina pensamos en lo que no hacemos que es la parte final de su participación pensamos en cómo participar de los mecanismos de gobernanza global pero quizá en América Latina nos hace falta siempre pensar en cuáles son los medios para poder participar de ellos desde esta perspectiva pareciera ser que nos enfrentamos a lo que en algún momento Morris Verme nos observaba como la crisis de la cultura americana pero quizá más allá de la crisis de la cultura americana en palabras de Morris podríamos decir también que estamos frente a una crisis de modelos normativos estos riesgos de desarrollo tecnológico de inteligencia artificial de medio ambiente de guerra nuclear de empleo y de la crisis humanitaria nos revelan también que no solamente se trata de liderazgos y de desarrollo tecnológico sino que hacemos con ello por un lado entonces elementos sistémicos elementos estructurales y por otro lado pareciera ser y con esto cierro doctor agradeciéndole mucho su participación en nuestro seminario la oportunidad de poder conversar un momento con usted también tenemos enfrente parte de las ciencias sociales y las humanidades un gran reto normativo ese reto que en la ciencia política nos ponía enfrente a mediados del siglo pasado John Rawls y que pareciera ser que hemos olvidado temas de medio ambiente feminismo humanitarismo derechos que son los que conllevan que son los que conducen la agenda tienen detrás también no sé qué opinará doctor un altísimo riesgo de ausencia normativa hasta aquí el comentario colegas muchísimas gracias gracias por la oportunidad muchas gracias tenemos por allá Sergio si está Sergio puedes prender tu cámara sí ok gracias sí bueno muchas gracias Clelio muchas gracias Mauricio hay algunas preguntas que hacen los participantes trataré de formular aquellas provenientes de de la presentación a través de Zoom son varias y antes de ellas quisiera comentar que algunas cuestiones que resalto de la conferencia de Clelio y de los comentarios de Mauricio uno tiene que ver con el hecho que los sucesos que se presentan en la actualidad no son sucesos simples por favor abra un poquito más alto porque no estoy alcanzando de escuchar a que los sucesos los sucesos los sucesos que se presentan en la actualidad no son sucesos simples ni que se muestran de manera directa sino que requieren estar identificando cuáles son las raíces el contexto y cuáles son incluso las formas que no que no que no resultan visibles porque hay actores pero también hay temas fundamentales que frecuentemente no se muestran dentro de toda esta conflictividad por ejemplo un tema importante en una cuestión que en la actualidad tiene que en este momento tiene gran presencia que es el conflicto entre entre Rusia y Ucrania fundamentalmente la parte visible es esta es esta invasión y por supuesto este daño que se está haciendo hacia la población de Ucrania pero atrás de esto está toda esta cuestión de geopolítica en términos de seguridad rusa en términos de impulso incluso de de modos de vida de modos de modos de desarrollo entre quienes participan y también en este aspecto la cuestión del por qué otro actor que es fundamental como bien lo ha demostrado Clelio que es China hasta el momento parece relativamente parece relativamente invisible o sea y es un es un jugador fundamental entonces cada uno de los actores están tratando de mover sus diferentes medios para tratar de estar imponiendo una lógica de largo plazo que no es solamente la cuestión militar sino como se mencionaba también del aspecto tecnológico ambiental de estilo de vida etcétera y una de las cosas que llama mucho la atención también por lo por lo que comentan Mauricio y Clelio es la ausencia de América Latina o sea al final de cuentas somos somos una región ausente y esto es lo que nos estaría demandando tratar de posicionarnos en este sentido una de las preguntas de Isabel Raposo tiene que ver sobre si América Latina y en particular Sudamérica está en condiciones para integrarse a la tecnología 4.0 en el caso en el caso de Emma González ella pregunta fundamentalmente o resalta la relevancia tecnológica y económica que tiene China y pide que nos pudieses exponer algo más sobre este actor aparentemente ausente en la conflictividad que se presenta entre Rusia y Ucrania y finalmente yo quisiera preguntarte Clelio si pudieses profundizar sobre cuál es el papel de las universidades latinoamericanas para estar formando a los seres e instituciones que pudiesen estar interactuando en esta globalización compleja muchas gracias gracias a usted puedo responder rápidamente claro por supuesto muchas gracias inicialmente me gustaría agradecer al profesor Mauricio por la interpretación sintética porque el tiempo es curto por ahí muy comprensivo muy instigante me gustaría seguir un poco los temas que habla y yo voy aquí sintéticamente decir lo siguiente que perfectamente tenemos otros fatores en el liderazgo mundial la cuestión de la lengua es un tema muy central el inglés se tornó la lengua mundial toda la ciencia hoy se comunica en inglés todo el sistema digital se comunica en inglés entonces esto es un liderazgo muy difícil de ser sustituido desde el punto de vista del sistema monetario también no es sencillo pero las nuevas tecnologías y la idea de la moneda digital la china ha creado el y 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 vamos ver hasta cuando él va poder assumir un papel de destaque en el comércio internacional y en las reservas internacionales todavía no sabemos es la cuestión cultural por ejemplo todo el ocidente está muy basado en la cultura ocidental la cultura del periodo que en la Europa assumió el liderazgo sobre la Asia a partir del siglo XVI y el liderazgo científico también no es sencillo pero en esta parte sí China está competiendo como participar integrado en América Latina tengo que hacer aquí una justificativa estoy trabajando mucho sobre la cuestión de América Latina pero cuando charlai con Sergio me invitó también para hacer una charla en el encuentro anual de septiembre y entonces decidimos dividir un poco una charla más sobre una orden global en septiembre concentrar sobre la América Latina me parece que este es nuestro objetivo central entonces como integrar la América Latina no es sencillo porque la cuestión de América Latina es una cuestión de dependencia que viene y yo defiendo el tiempo todo una mayor integração de América Latina no es sencillo desde el escrito de Raúl pre-epicinero los años 50 varios intentos de integração de América Latina han sido etios y no lograron hasta ahora alguna cosa más substantiva sin la integração del bloco solidaria sin dominación y sin subordinación un país no puede querer subordinar el otro para ser la integração la integração tiene que ser solidaria tenemos mucho que aprender con la experiencia de la Unión Europea incluso de crear muy temprano una moneda única en países con produtividad muy diferentes con niveles de ingreso muy diferentes de repente se uniformizó el padrón de precios entonces tenemos que tener mucho cuidado pero esto es un camino institucional y el desarrollo administrativo de Brasil me parece que yo no concordaría tenemos muchos problemas el país no planea tenemos una experiencia de planificación después de la Segunda Guerra Mundial que fue el momento que la economía brasileña creció mucho entre los años 50 y 1980 en el final de los años 80 había una fantasia que el Brasil asumía la cuarta posición en la orden económica global iría pasar Inglaterra iría pasar Francia iría pasar a Italia y el México ficaría Estados Unidos en aquel momento Alemania Japón y Brasil en cuarto lugar todo esto se frustró porque el Brasil no planifica tenemos una desorden en política institucional usted debe estar mirando en la imprensa que está pasando en Brasil ahora es una cosa terrible entonces yo no sé si ahora hay que tener estabilidad democrática una orientación más normativa son desafíos políticos que todas nuestras sociedades enfrentan y una cosa que manifestó de rápido que me parece central el problema de la urbanización planetaria es un problema que afecta fundamentalmente la periféria el caso de Brasil y tal vez el México en menor escala son muy indicadores de esto se creó una segmentación territorial y social y en las grandes metrópoles difícil de ser solucionada porque esto va a hacer con una ciudad o con un aglomerado que tiene 20 o 30 millones de habitantes una buena parte marginalizada esta es una situación grave en Brasil me parece que debe ser grave en México y otros países y África está en este camino la África tiene un bilhón de habitantes y está viviendo una concentración urbana brutal con mucha pobreza mucha marginalidad es un desafío político rapidamente las cuestiones de sério voy a repetir que voy a me dedicar para preparar la reunión de septiembre de la red iberoamericana que será en Toluca una reflexión más profunda y más concentrada en América Latina porque me parece que nuestro desafío es saber lo que vamos hacer con nuestros países seguir el debate global pero tener propuestas para saber como vamos hacer entonces la América Latina está ausente hoy yo apenas mencioné como periféria mundial pero tengo muchos datos y voy me aprofundar esto y mi tesis central que la América Latina necesita caminar juntas esto no es verdad no se consegue integrar la integración y los avancios tecnológicos también es muy difícil porque la velocidad de las transformaciones es cada vez más creciente y entonces en el caso del Brasil por ejemplo el país avanzó muy científicamente pero no no se hacer la ponte entre la ciencia y la actividad produtiva y el papel social que la ciencia puede hacer y algunas cosas sí la salud en Brasil ahora tenemos un sistema de salud pública universal que es el SUS que creo que es el mayor avance social de Brasil es esto la tecnología 4 son los temas que no anote los nomes la tecnología 4.0 que está muy en moda es realmente un desafío pero prefiero hablar más sobre los llamados ciclos tecnológicos porque la tecnología 4.0 ahora se generalizó pero pensó mucho pensando en la cuestión digital y los campos tecnológicos contemporáneos incluyen una serie de otras áreas que están también independientes del avance digital pero tienen la suya independencia entonces una de las cosas que yo costumo decir es que tenemos que tener un esfuerzo multidisciplinar porque los fenómenos son multidisciplinar pero ninguno de nosotros es multidisciplinar entonces tenemos que trabajar conjunto porque así podemos interpretar nuestro fenómeno nadie es multidisciplinar puede dar vulgaridades tenemos que tener honestidad y humildad para trabajar con nuestros parceiros que lo que vengo intentando el tiempo todo que el problema científico y tecnológico es también antes de todo un problema social y político y yo cuando era ministro de la ciencia y tecnología iba a la academia brasileña de ciencias y decía esto ya y ellos toleraban porque decían antes de todo que se ha sido ingeniero pero no sé nada más de ingeniería hace 50 años que formé y trabajé y abandone la profesión tendo algunas cosas que tienen utilidad es simplemente por el título yo era presentado no como un economista que soy hace 50 años yo era presentado como un ingeniero que estudaba economía para ver como las segmentaciones de los grupos científicos también son muy graves muchas gracias no sé si atendía a las preguntas Mauricio nuevamente muchas gracias espero encontrá-lo cuando yo fui a México en septiembre para continuar esta parcería de debate la vida académica es el debate hay que escuchar refletir aceptar o no con argumentos esta es la posición que tengo hoy yo tengo la mayor satisfacción cuando los estudiantes que tuve me ensinan yo ahora acabé de dividir un curso con leyes orientando y empecé y dije usted está muy más preparado que yo para este tema entonces voy a asistir las clases y dar alguna contribución más el tema central usted que va a tener que desarrollar gracias sí Clelio de verdad muchísimas gracias también tenemos algunas preguntas que han llegado a través de las redes sociales porque además de estar transmitiendo esto a través de Zoom estamos en redes sociales y en este punto yo quisiera decirte que desde YouTube te envían saludos la profesora Silvia Gorenstein que la conoces bien ella es miembro de nuestro comité científico de la RII y nos acompaña desde Argentina también te envía saludos Ivo Teis también integrante del comité científico que está en Brasil y nuestro querido doctor Danilo Veiga que nos acompaña desde Uruguay todos ellos te mandan muchos saludos ellos son integrantes de nuestro comité científico y la verdad es que agradecemos mucho que estén por acá tienes muchos saludos de la facultad también de planeación urbana y regional acá de la Autónoma del Estado de México y me voy a permitir leer un par de preguntas que están por acá Silvia Gorenstein a quien conoces bien ella te pregunta es una pregunta que se parece un poco a la que ya había hecho Isabel Raposo también de Argentina Silvia pregunta respecto a la dificultad de agotar el stock de capital viejo si las posibilidades no se están dando a través de las tecnologías 4.0 y también por acá hay una pregunta de nuestra querida colega Sofía Vázquez ella es estudiante de la Universidad de Cuenca en Ecuador de ordenamiento territorial ella te pregunta si estamos observando un gran movimiento que está tomando mucha fuerza que a pulso se está apropiando de diferentes partes de los territorios ella dice ¿qué es lo que se puede profundizar sobre la geopolítica feminista? esa es la pregunta de Sofía y yo personalmente tenía otros comentarios en ese sentido en ese mismo sentido Clelio y yo quisiera referirme sobre todo al blockchain todas estas tecnologías que están alrededor del blockchain y las criptomonedas y cuál es el impacto que tienen en la geopolítica es decir es importante entender las tecnologías con capacidad disruptiva que puedan tener un impacto en la geopolítica mundial como bien lo mencionas en tu charla el blockchain en general pero las criptomonedas de forma muy particular que son uno de los usos más conocidos del blockchain tienen unos impactos súper importantes en la geopolítica el bitcoin particularmente pero también hay otras criptomonedas la que más conocemos quizá es el bitcoin pero hay muchas otras criptomonedas han recibido mucha atención en los últimos años de hecho en 2021 hay datos que dicen que registraron incrementos por arriba del 30% incluso digamos posterior a la pandemia y la explicación que nos dan en los medios es que por primera vez los inversionistas institucionales empezaron a colocar parte de sus carteras en bitcoin y en otras criptomonedas y esto le da una como carácter de activo confiable aun cuando atrás del bitcoin y de muchas otras criptomonedas se están generando ganancias de unos cuantos y el impacto de la tecnología el impacto de estas ganancias se sustenta fundamentalmente en la tecnología es decir en esta cadena de bloques que es el blockchain y que tiene unas implicaciones enormes no solo para los negocios financieros sino en muchos otros aspectos de la vida como la identidad digital los contratos inteligentes los modelos de negocio cuáles cuáles son los riesgos que tú miras en el caso concreto de América Latina a mí me llama la atención creo que fue Salvador el país que dijo que iban a cambiar de pronto por bitcoin en su moneda esto es posible no es posible esto como impacta en el caso concreto de América Latina muchas gracias primero yo me olvidé porque al final Sergio me preguntó cuál es el papel de las universidades que tenía notado acá en otra hoja inicialmente me parece que nosotros tenemos una responsabilidad central en la formación de recursos humanos y en avanzar en la investigación de estos fenómenos cuáles son las consecuencias sobre la América Latina y cuáles son los caminos posibles de ser construidos como yo he dicho no tenemos poder político pero tenemos poder intelectual para influenciar la sociedad influenciar los gobiernos con mucha serenidad podemos hacer esto creo que este es el papel central de América Latina tener estas cuestiones en la agenda en diferentes áreas del conocimiento bueno entonces siguiendo la hora me gustaría agradecer a Silvia Aldari y otros compañeros de América Latina la primera pregunta es cuál es la dificultad de esgotar el stock de capital viejo porque usted para hacer un cambio acelerado usted tiene que quemar el stock de capital esto no es sencillo hay que sustituir una buena parte de la estructura productiva y en este sentido creo que nuestros países tenían alguna ventaja identificar cuáles son las janelas de oportunidad en el caso de Brasil por ejemplo el avance de las tecnologías y la biodiversidad me parece una cuestión muy oportuna porque se discute mucho que la tecnología del futuro va a estar muy centrada en el aprovechamiento de la biodiversidad y no la destrucción del medio ambiente en el padrón convencional que está ahí y otras características que cada país puede identificar de acuerdo con su potencial económico y cosas del estilo entonces no es sencillo pero creo que es muy difícil para los países viejos que tienen un stock de capital muy grande y que no es fácil la transición el segundo es la cuestión feminista me parece que la sociedad tiene que caminhar para un respeto a derechos iguales para los géneros los géneros no son iguales el hombre es diferente por naturaleza de la mujer pero eso no significa que no podemos conviver de forma harmónica solidaria igualitaria desde el punto de vista del respeto a la opinión política a la opinión científica o la participación en todos los canales de gobierno de la universidad y cosas del estilo esto creo que tenemos que seguir batalhando de forma muy sencilla muy serena para que para no se crear un otro tipo de discriminação racial acá en Brasil por ejemplo una cosa que me preocupa mucho ahora son los movimientos de defensa de los negros que me parece muy importante pero está creando una cosa que el Brasil no ha tenido en el pasado que es una segmentación social tenemos que ser solidarios y ver en conjunto en harmonía y no un grupo querer se separar del otro entonces si la cuestión feminista es central tenemos que continuar manifestando pero no podemos cair en el radicalismo ni de un lado ni de otro hay algunos movimientos feministas aquí en Brasil que son muy radicales que quieren excluir los hombres el problema no se trata de excluir los hombres de conviver de forma harmónica conjuntamente de mi punto de vista la cuestión de las monedas digitales yo creo que es totalmente distinto una moneda digital criada por el tesoro de un país de bitcoin yo confieso que no conozco muy bien cuales son las garantías del bitcoin como es que como es que opera el sistema se habla mucho sobre bitcoin yo no no tal vez por la edad yo tengo alguna resistencia de esas cosas la usted tiene que renunciar al verro para aceitar el nuevo ya decía Schumpeter que las mudancias tecnológicas es la destrucción creativa la crear el nuevo destruyendo el verro es un proceso dialéctico simultáneamente usted creía el nuevo destruyendo el verro y por tanto la dificultad está en los países que tienen mucho estoque de verro para destruir y yo creo por ejemplo yo he leido hoy un conjunto de informes sobre la idea de creación de la moneda digital por los chinos porque tienen hoy un gran de peso en comercio internacional hay yo no sé por cuanto tiempo si es duradero una cierta desconfianza en el dólar como una moneda padrón de comercio de reserva internacional si hay un bloqueo de reserva de otros países de aplicación de otros países esto puede generalizar hay una propuesta china en este momento y entonces no sé también si no alcance si alarmismo o no mas creo que es distinto una moneda digital tipo bitcoin que yo no sé quien es donde está la garantía tal vez por ignorancia y una moneda digital criada por el tesoro por el sistema bancario de un país central por ejemplo quien está iniciando la creación de la moneda digital china es el banco central de China entonces supuestamente el tesoro de China es responsable por esto entonces es una transición difícil tenemos que avaliar y mirar y yo concuerdo inteiramente que tenemos que pensar en América Latina este es nuestro territorio en que vivimos y necesitamos buscar solidariedad cooperativismo comprensión y aprofundar la análisis de estos fenómenos y saber lo que pasa y como podemos defender políticas que interesan nuestros países nuestra sociedad y también nuestra economía sin base económica no es posible pero no necesariamente crear base económica con un nivel de desigualdad que el mundo está creando gracias si Sergio si Clelio muchas gracias bueno ahorita hay dificultad con el video no hay problema simplemente deseo agradecerte mucho en nombre de todos los participantes Clelio también a Mauricio en el caso de los participantes fue muy importante el trabajo realizado por Rosario Rogel por Sofía Vázcones por Baruch Herrano Rocío Romero y también quisiera aprovechar la oportunidad para resaltar la presencia de Pepe Blanes Pepe Blanes es coordinador de la red iberoamericana de posgrado sobre políticas estudios territoriales como mencionaba como mencionaba Clelio este ciclo de conferencias está vinculado con los seminarios que vamos a tener del 19 al 23 de septiembre uno es de investigadores otro es de posgrados y otro es de editores de publicaciones científicas entonces les agradecemos a todos la presencia damos por concluida esta conferencia y los invitamos tanto para las siguientes conferencias como para los eventos académicos que tendremos en septiembre muchas gracias a todos muchas gracias a todos ustedes estos temas que fueron levantados aquí me estimularán a investigaciones nuevas tanto del Mauricio como de todos ustedes a Sergio y a los compañeros que hicieron menciones y también y también complementar a Ibanez compañero de vera tradición en la en la en la en la en la red y que aquí me escapó el nombre en la hora pero es un gran compañero boliviano gracias muchas gracias a todos que estén muy bien gracias hasta luego en la